Este sábado se disputará la cuarta edición de la carrera que se organiza en Alcolea del Pinar. Esta vez los participantes van a correr por una buena causa. La prueba será de 8 kilómetros y contará con tres premios por categoría masculina y femenina. El organizador de la carrera nos cuenta cómo surgió la idea de hacerla en beneficio de la Fundación Nipace. Entonces los tres años anteriores lo hicimos de forma gratuita. Entonces este año le comenté a mis compañeros de organización que tendríamos que hacerlo de otra forma para algún sector, algún tipo de fundación. Entonces surgió la idea de colaborar con Nipace. Este acto solidario contará con la presencia de deportistas de élite como los boxeadores Javier Pardo y Jennifer Miranda, por lo que se prevé una gran afluencia de gente. Logramos contactar con varios deportistas de élite porque vimos que sí que es un poco más interesante para que pueda venir un poco más de gente y darle un poco más de discusión a la carrera. Desde un principio todos estuvieron encantados de colaborar con nosotros. El presidente de Nipace ha querido agradecer a los organizadores la labor de realizar esta carrera en beneficio de este centro y ha explicado dónde se invierten los beneficios de actos solidarios como este. Lo que quede de esa carrera, de ese dinero, se irá reinvirtiendo igual en el mantenimiento y en la mejora de nuevas técnicas de rehabilitación y en el mantenimiento diario de nuestro centro de rehabilitación. El deporte y la solidaridad se unen por una buena causa. Todo el mundo se vuelca en este tipo de iniciativas aportando su granito de arena en centros como Nipace.